Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de Ciencia Mente, donde hoy estaremos abordando un tema muy interesante y es ¿Por qué engordamos? Y para eso tenemos a nuestro doctor licenciado Juan José Rosselló, que nos estará explicando al respecto. Buenas noches, Caterina, buenas noches al público. Así es, hoy vamos a tratar las verdaderas causas de por qué engordamos, por qué aumentamos de peso, que no es lo que la gente cree. Cuéntanos por qué pasa ese suceso. Por ejemplo, en el fitness ni se menciona la palabra cerebro, a la gente se le olvida. Cree que no tiene nada que ver. Tú lo ves obsesionado con la hormona insulina. La insulina es la culpable, el azúcar es la culpable, los carbohidratos son los culpables. Siempre andan buscando un culpable de por qué engordan y esto es totalmente errado. Primero, no es un solo factor. Y segundo, no es la insulina la que te engorda. No son los carbohidratos y ellos no son los que controlan eso. Las hormonas no son los que controlan, es el cerebro. El cerebro es el órgano que lo controla todo. Y por eso debemos saber cómo funciona, cómo rompe su equilibrio, su homeostasis y te conduce a la obesidad. Y prestarle atención a eso que es donde fallan. Todas las personas que quieren perder peso fallan específicamente en eso. ¿Y cómo el cerebro controla el que engordemos? El cerebro recibe dos estímulos. Primero está el interno, que se conoce como la alimentación, el sistema energético de alimentación homeostática. Y también están los factores externos, o sea, los estímulos alimenticios, la publicidad que te manda comida, esas fotografías de alimentos bien jugosos para traerte, etc. Las emociones que son internas pero se afectan por factores externos. Eso se conoce como la alimentación hedonista. Es la diferencia, por ejemplo, del hambre. El hambre es cuando realmente necesitas energía. Esos son factores internos. El envía señales al cerebro a través de hormonas, neuronas y demás. Y también está el hambre, la ansiedad, los antojos, que ya eso es la parte hedonista. Se conoce como alimentación hedonista, influenciada por las emociones. Entonces, al inicio, los neurocientíficos crearon una imagen de a qué le dedica más energía al cerebro. Bien. Entonces, basándose en esa imagen, crearon este gráfico donde, mientras más energía le dedica al cerebro a una zona, más grande es en la imagen. Sí, aquí podemos ver en la imagen el cerebro, una cara, una mano. Fíjate, por ejemplo, que a los dedos de los pies, a los pies, son un poquito grandes. No mucho, pero un poquito grandes. ¿Por qué? Porque antes teníamos que salir a buscar la comida, a cazarla y recolectarla. Pero mira cómo también la mano te la presenta muchísimo más grande, porque el cerebro dedica mucha energía al control de las manos. Con eso tú manipulas los alimentos y los objetos, cocinas, cazabas, recolectabas, etcétera, en la antigüedad. Hoy en día cocinas, compras tus alimentos, etcétera. Mira la cara y la boca. Es donde más el cerebro gasta energía, dirige energía. ¿Por qué? Porque para el cerebro es importantísimo que tú comas. Entonces, así es que te mantienes con vida. ¿Quiere decir entonces que eso requiere un gasto energético? O sea, si yo uso mis manos, ya estoy produciendo cierto tipo de energía. Y el cerebro enfoca más recursos energéticos hacia esa zona. Manos, boca para comer, los pies para buscar alimento, etcétera. Es donde más gasta energía. Mira los hombros pequeñitos, las caderas pequeñitas, las rodillas, la muñeca. Porque no son tan, tan necesarias para tú poder alimentarte. Entonces, el cerebro regula esto constantemente. Y es desde atrás. Por ejemplo, cuando estudiamos la evolución del cerebro, podemos pasar a la siguiente imagen del cerebro. Nos damos cuenta que todavía están ahí los rastros de la antigüedad. No se han borrado, como la gente cree. El primer cerebro que surgió fue el cerebro rectil, que está aquí abajo, al fondo. Hace más de 500 millones de años atrás. Y todavía está en nosotros. Sigue ahí. Es idéntico a los rectiles. El famoso comportamiento animal. Ese instinto primitivo de salir a buscar alimentos, el deseo visual y todo eso. Luego surge otra capa a través de la evolución, que es el cerebro mamífero. Y se va volviendo cada vez más grande y más complejo. Y ahí surge el hipotálamo, la glándula pituitaria de las hormonas, el tálamo, el óvulo. Entonces, luego, más adelante y al final, nos encontramos con esta parte más grande que se le dice comúnmente al cerebro humano. Ahí es que está el óvulo frontal, el raciocinio, los pensamientos, el habla, la memoria, etcétera, etcétera. Todo eso influye en darte hambre o en quitarte el hambre. ¿Qué tan rápido vas a gastar las calorías? ¿Qué tanta grasa vas a almacenar? ¿Qué cantidad de grasa no vas a almacenar? ¿Con qué velocidad la vas a almacenar? ¿Qué tanta hambre te va a dar? ¿Qué tanto apetito? ¿Qué tantos antojos? Todo eso es un mandato del cerebro. El cerebro es el órgano que lo controla todo. Y en este caso, ¿cómo influyen los factores genéticos? Los factores genéticos son sumamente importantes y se han estudiado, se han localizado una serie de genes, varios genes, que no tienen absolutamente nada que ver con la insulina, que es la principal culpable que siempre buscan. Al contrario, tienen que ver con la neurogénesis cerebral. O sea, los mismos genes que controlan el desarrollo del cerebro son los mismos genes que controlan la obesidad. Entonces, se han investigado estos genes comparando entre las personas obesas y las personas no obesas por tendencias genéticas y se han identificado todos. Y se han dado cuenta que son exactamente los mismos genes del sistema nervioso y del crecimiento cerebral los que manipulan y controlan la obesidad. Y mira algo muy interesante, Caterina. Todos los fármacos aprobados para tratamiento de la obesidad, todos van dirigidos al cerebro, excepto el Orlystat, que es un bloqueador de las grasas, que luego hablaremos de él. Por ejemplo, incluso hay uno, uno de los más fuertes de todos, aparte de la fentermina, liraglutida se llama, liraglutida, que eleva la insulina. Sin embargo, es uno de los más fuertes para controlar la obesidad y todos van derecho al cerebro. Eleva la insulina y aún así tú pierdes peso. Bien. Entonces, eso está totalmente demostrado que es falso, no tiene nada que ver con insulina. Tú puedes tener la insulina alta y perder peso, aunque se te va a hacer un poquito más difícil porque la insulina influye indirectamente, como vamos a ver más adelante, pero no es el factor principal. Y también puedes ganar peso con niveles bajos de insulina. Y dime, ¿cómo influye esto de la ansiedad, el hambre? ¿Cómo esto se controla o se maneja incluso a través del cerebro? Sí, también es el cerebro. Por ejemplo, mira, el cerebro recibe señales hormonales. Tenemos una hormona que se llama grelina. La grelina, que es, por cierto, la señal es bastante rápida, le indica al cerebro que comas, que tienes hambre. Tenemos otra hormona que se llama el péctido yeye. Como le decimos aquí, Y, que en realidad es yeye. Péctido yeye, P-Y-Y, para el que lo quiera investigar. Ese péctido, que es una molécula proteica que se va formando poquito a poquito, es más lento el mensaje porque tiene que irse formando poco a poco en el cerebro. Y es lo contrario. Le indica a tu cerebro, mira, ya para de comer, que hay suficiente comida. Bien, entonces es importante ver esa diferencia. La hormona que te dice que comas es rápida. Y la hormona que te dice para de comer es lenta. ¿Y cómo se llaman estas dos hormonas? La rápida es la grelina. Ok. La que te dice come. La lenta es el péctido yeye, P-Y-Y. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando no te quieres pasar de calorías comiendo, tienes que aprender a comer lento. Para que le des chance al péctido yeye, que le envíe la señal correcta al cerebro para saber cuando estás satisfecho. Eso es lo que se llama aprender a alimentarte. Si comes muy rápido, te pasas fácil de calorías porque ya cuando llega la señal al cerebro de que estás llena, estás lleno, ya es tarde, ya te has pasado de comida. Entonces, cuando tú vas aprendiendo poco a poco a corregirte y comer lento, masticar lento, lo más lento que puedes, se te hace mucho más fácil no pasarte de comidas, aunque no cuentes calorías, y perder peso. Es decir, que la única forma, en tal caso de nosotros mismos poder controlar esto, es a través de comer lento, masticar lento. Es la única forma. No es la única, pero es de los factores más importantes. Y también hay truquitos que puedes usar. Por ejemplo, puedes servirte en platos más pequeños. Cuando tú veas el plato, se va a ver como que hay más comida de la cuenta. Medir tus porciones. Medir tus porciones, pero hay mucha gente que no le gusta eso, se estresa con eso o no sabe, pero los estudios científicos indican que cuando tú comes lento y tienes tu sistema homeostático de energía bien, porque se quiebran las personas obesas, y eso lo vamos a ver en breve, pierdes peso o no te pasas de peso sin necesidad de estar contando las porciones y contando las calorías. Es decir, que mientras más masticas, mejor. Así es. Y bueno, nos vas a contar un poquito también sobre algo que me hace mucho sentido, y es muy común, sobre el efecto rebote. Pero nos lo vas a contar después de la pausa, porque ya nos tocó una pausa, y volvemos. Muy bien. Y continuamos aquí en Ciencia Mente, donde estamos abordando el tema de la pandemia. El tema de por qué engordamos. Y antes de la pausa estábamos hablando, o mejor dicho, quedó una pregunta pendiente, y es sobre el famoso efecto rebote. Sí. Este famoso efecto rebote del que hablamos, y es muy común incluso. Así es, Caterina. Tiene que ver con el sensor de energía del cerebro, que es la hormona lectina, que ya hemos tocado aquí en el programa, pero no tan detalladamente. La lectina es el sensor que le dice al cerebro que hay suficiente energía disponible. Si hay suficiente energía disponible, no hay necesidad de salir a buscar más energía, o sea, comer más. ¿Dónde se encuentra la lectina? La lectina se produce en los adipositos, que son las células que almacenan la grasa. También otro poco en los pulmones, muy mínimo, en otras zonas, pero principalmente en los adipositos. Que por cierto, el cerebro también es quien controla el tamaño de las células adipositas. Bien. O sea, las células que almacenan la grasa que te hacen ver gordo. De acuerdo. Ahí se produce la lectina. Entonces, cuando se rompe la homeostasis, el balance, el equilibrio entre la lectina y el cerebro, el mensaje, como lo vemos aquí en la imagen, no va a llegar al cerebro. Aquí está bien el sistema, está equilibrado. Mira, los adipositos los tenemos aquí abajo. Esa es la referencia al estudio científico, del doctor Kujangnit, un neurólogo. Esos son los adipositos, produciendo la lectina. Sí, anteriormente estábamos mostrando la imagen de un niño obeso. Sí, vamos a explicarle en breve cuando veamos esto. La lectina llega al cerebro, específicamente al hipotálamo, y le dice al cerebro, mira, no comas, que hay suficiente energía disponible. Bien. Y ahí está el ciclo todo normal. Ahí no pasa nada, mantienes tu peso. Ahora bien, cuando se está obeso, cuando se es sedentario, cuando se lleva un mal estilo de vida, estás desnutrido, fumas, consumes mucho alcohol, etc. Cualquier cosa que daña tu cuerpo, que lo inflame a nivel general, rompe ese sistema. Pero más que todo la obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la lectina no llega al cerebro. Ese ciclo que tú ves ahí se interrumpe. No llega al hipotálamo. Los adipositos le envían, pero el mensaje nunca entra al cerebro. Al nunca entrar al cerebro, hay un problema ahí. Porque el cerebro siempre va a indicar, primero, que se fabrique más lectina, porque no siente que llegue. Mira, fabrica más lectina. Para fabricar más lectina, hay que poner más grandes los adipositos, donde se almacenan las grasas. Y almacenar más grasas. Entonces, empiezas a engordar. Simplemente porque al cerebro no le está llegando la señal de la lectina. Y para engordar, te pide que comas. Te pasas de comida. Entonces, cae en ese círculo vicioso. ¿Qué vimos en esa imagen de ese niño? Eso fue un estudio que hizo la Universidad de Oxford. Podemos volver a ella, la imagen del niño. La Universidad de Oxford se dio cuenta de un niño que tenía esa resistencia a la lectina en el cerebro y estaba en sobrepeso. Lo podemos ver aquí. Bastante en sobrepeso. ¿Qué hicieron ellos? Simplemente inyectando la lectina, la hormona lectina, en un laboratorio. Obviamente, eso fue un estudio monitoreado. No fue que tú fuiste en la calle a lo loco a ponértela. Sin hacer más nada, sin cambiarle la dieta, ni sus hábitos, ni nada. El niño empezó inmediatamente a perder la grasa. Entonces, en un periodo de tres años pasó de 40 kilogramos a 29 kilogramos. Solamente inyectando la lectina y reduciendo la inflamación que tenía en el cerebro. Esa resistencia a la lectina. Y eso también es muy común en los adultos, incluso de la resistencia a la lectina. ¿Cómo se pudiera brevemente controlar esto? Y la gente no lo sabe porque desconoce todo esto. Si tú desconoces algo, ¿cómo le pones solución? Claro. Entonces, para tú evitar la resistencia a la lectina, que en breve vamos a explicar más a detalle cómo ocurre, tienes primero dejar el sedentarismo. No puedes ser sedentario. Eso es fatal para el organismo. No estamos diseñados para ser sedentarios. Eso provoca inflamación general en todo tu cuerpo. Crónica se llama. La inflamación crónica es constante, que quizás no duele, pero es constante. Diferente a la inflamación aguda, que es momentánea, como la que te produce el ejercicio físico. Te inflamas momentáneamente. Esa inflamación aguda, momentánea, pero el ejercicio físico es positiva. Provoca cambios positivos. No se debe fumar. El cigarrillo daña todo el sistema circulatorio y también te inflama. Hay que controlar el alcohol. La borrachera también te produce eso. Y hay que llevar una dieta balanceada, bien nutritiva. Para que así, bueno, tu cuerpo pueda estar en funcionamiento. Y cuéntame qué pasa con esta creencia, que incluso la tienen muchas personas, sobre el azúcar y los carbohidratos, que es lo que más engorda. Sí, y lo culpan. Y de ahí es que relacionan que es la insulina, porque los carbohidratos y el azúcar elevan la insulina y la insulina engorda. Eso es un error. Lo primero es que no solamente los carbohidratos elevan la insulina y el azúcar. Esa no es la única función de la insulina. Todo lo que comemos eleva la insulina. Es una respuesta bioquímica, fisiológica normal. Si eso no ocurre, eres diabético. No, incluso este tema es muy importante porque hay mujeres que le tienen miedo a los carbohidratos. Incluso se lo quitan sin saber y están débiles de energía, están de caídas. Entonces, la gente realmente le tiene miedo al azúcar por esa creencia de que el azúcar mata, de que el azúcar daña, de que los carbohidratos son malos. Entonces, necesito que me expliques muy bien esto y que profundices para que al público también le quede claro. Por supuesto. Mira, cuando comemos, incluso cuando vemos un alimento que nos atrae, nuestro páncreas empieza a segregar insulina, incluso sin comer. Entonces, si tú no quieres producir insulina, tienes que arrancarte el páncreas o tienes que darte diabético. Y los diabéticos sabrán lo mucho que sufren teniendo que inyectarse insulina cada vez que van a comer. No puedes vivir sin la insulina. La insulina es básicamente, por ponerlo simple, un facilitador o transportador de los macronutrientes a las células. No solamente los carbohidratos, las proteínas también y los lípidos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo consumo un carbohidrato, la insulina tiene que elevarse para ayudarme a sintetizar esos carbohidratos, esa glucosa y llevarla al hígado y a los músculos. Es normal. Si consumo una proteína, lo mismo, tiene que ayudarme a transportar los aminoácidos de la proteína donde tienen que ir. Y si consumo lípidos también, las grasas, lo único que los lípidos elevan muchísimo menos la insulina. Entonces, la única manera de no elevar la insulina cuando comemos es alimentarte 100% de grasa, lo cual es imposible, eso es una locura. Entonces, elevar la insulina no es malo. Lo malo es que se eleve y nunca baje. Y eso se conoce como hiperinsulinemia o prediabetes. Eso es un desbalance bioquímico que, por cierto, viene por problemas con la lectina y es que empieza. La lectina controla ese asunto en el cerebro. Volvemos al cerebro. No es la insulina en sí, excepto que tu sistema inmunitario ataque tu páncreas. Ya eso es otro tipo de diabetes, insulino dependiente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Incluso hay proteínas que elevan mucho más la insulina que los carbohidratos. Y no te engordan. De hecho, si tú quieres perder grasa y construir músculo lo más rápido posible, debes llevar a una dieta rica en proteínas. Y carbohidratos. Sí, también. Las carnes rojas elevan la insulina. La famosa proteína whey, que tanto se usa en el fitness, eleva muchísimo la insulina. O sea, la elevación de insulina no es mala, eso es falso. Lo que te va a hacer engordar es si te pasas constantemente de calorías. Eleves la insulina o no. Y de hecho, esto se ha estudiado y tenemos datos. Por ejemplo, vamos a la imagen de la obesidad número uno, para que tú veas. Y eso que tenemos datos aquí, que vamos a poner hasta el 2010, porque después de ahí incluso los cambios son más radicales. Mira qué es la verdadera causa de la obesidad. Eso es la prevalencia de la obesidad hasta el 2010. La obesidad se corresponde directamente al aumento excesivo del consumo calórico. Cada vez comemos más. Cada ser humano promedio se pasa de calorías entre 163 diarias, por encima de su necesidad. De calorías totales. Lo cual significa que para colmo no nos movemos, Catarina. Cada vez nos movemos menos. Comemos más y nos movemos menos. Todo el mundo anda en su vehículo. El vehículo se maneja prácticamente casi solo. El guía es súper hidráulico. No hay casi vehículos mecánicos. O sea, que tú casi no gastas energía moviéndote. No caminas. Donde llegas, vas en un ascensor. Llegas y vas en una escalera eléctrica. Llegas y la puerta se abre sola. En tu casa tienes el control remoto. O sea, el delivery. Cada vez te mueves menos. O sea, gastas menos energía. Que tiene relación con lo que hablamos al principio del cerebro y toda su función. Claro, y comes más. Entonces estás gastando menos y comiendo más. Esa es la receta para ponerte obeso de todo en general, no de los carbohidratos. Si pasamos a la imagen de la obesidad número 2, que también tenemos datos de eso. Vamos a la imagen 2. Mira cómo el consumo de carbohidratos a través de los años, a partir de los años 80 hasta los años actuales, va en picada, va de caída. En la línea azul lo vemos. Cada vez se consume menos carbohidratos porque se tienen endemoniados. Sin embargo, la obesidad no para, sigue hacia arriba. Sin parar. A pesar de que se come menos carbohidratos. De nuevo, ¿por qué? Porque nos estamos pasando de calorías y cada vez estamos más sedentarios. Si pasamos a la otra imagen de la obesidad, esos son los carbohidratos en general, y vamos al azúcar directamente. Mira el consumo de azúcar. Ha caído mucho más, incluso. Las azúcares simples. Muchísimo más que los carbohidratos a través de los años. Y la obesidad sigue hacia arriba. Sin parar. Porque de igual forma, aunque no consumas azúcar directamente, que es lo que la gente realmente tiende a hacer, hay azúcar en otros alimentos, e incluso alimentos procesados. Sí. Tú querías decir ultra procesados. Porque de hecho todos los alimentos son procesados, todos. Los que tienen menos nutrientes son los ultra procesados, que pasan por demasiados procesos. No, de hecho, estos estudios son a nivel general. Todo el consumo de azúcar en general ha caído a nivel global. Y la obesidad no para. ¿Por qué no para? Por lo que te explico. Hay resistencia a la lectina, hay un consumo excesivo de calorías, de todos los alimentos, no de carbohidratos ni azúcares. Y nos movemos menos. Ese es el problema. Comer demasiado y moverse poco. Bien. Entiendo. Ya me queda claro. Y bueno, así también aclaras todas las dudas a nuestros televidentes. Y bueno, vamos a entrar en la sesión o en el segmento del libro Imperdible. Cuéntanos qué libros nos tienes para el día de hoy. El libro es el futuro de nuestra mente, que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, del doctor Michi Yukako, que es un divulgador científico y astrofísico fenomenal, espectacular, y autor de múltiples bestsellers. Y, ¿qué trata este libro? Te va explicando no solamente lo que va a pasar con el cerebro humano en el futuro, sino que te explica cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, exacto, qué están haciendo los científicos actualmente para entenderlo. Por ejemplo, hay un programa de descodificación de todo el cerebro, todas las neuronas, todas las hipnaxis, un esfuerzo global en Europa y Estados Unidos para descodificarlo entero como hicieron con el ADN y saber qué hace cada cosa, como un mapa del cerebro completo, que no existe hasta ahora, del ADN, sin embargo, sí. Incluso con eso a futuro querer descargarlo a nivel digital y almacenarlo, imagínate tú. Claro. Para también buscar curar enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la esquizofrenia, todo eso se busca curar. Sí, bueno, aparentemente todo lo que se muestra ahora en películas y en series parece ser cierto con todo lo que... Son basados, así es. La ciencia ficción es basada en ciencia real. Lo único que tiene libertades artísticas y exagera y piensa a futuro, y otras cosas se le inventa, obviamente, pero siempre es basada en algunas ciencias reales. El libro es súper interesante y la manera de él escribir es muy entretenida. Te va llevando como paso a paso a través de una historia y te engancha, te encanta. Y es digerible y entendible para todo tipo de público. No tiene que ser científico, ni siquiera neurólogo, no tiene que saber nada del cerebro. El autor que escribe este libro es científico. Sí, el doctor Michio Kaku, él es físico. Él es un físico, divulgador, científico, investigador, y ha escrito múltiples libros sobre el cosmos, universos paralelos, sobre la vida de Albert Einstein, hizo una biografía, ahora sobre el cerebro, también escribe sobre el futuro de la humanidad en general. Es excelente. Muy interesante. Bueno, ya llegó la hora de ir a unos cortes comerciales y ya volvemos aquí en Ciencia Mente. ¡Gracias! Y continuamos aquí en Ciencia Mente, donde estamos abordando varios temas interesantes del porqué engordamos. Vamos a profundizar un poquito más sobre el efecto rebote. Explícanos más a detalle. De acuerdo. Pues bien, digamos que empezaste una dieta. Te pusiste a dieta para perder grasa. Y al principio todo marcha muy bien, estás perdiendo grasa, siempre viene un momento que te estancas. Generalmente ocurre muy rápido, a veces a los 21 días, 30. Mientras más obeso eres, menos tiempo tardas en estancarte. ¿Por qué? Porque tiene más lectina el cuerpo circulando. Mientras más lectina tienes, más tiempo dura la dieta funcionando. Cuando estás magro, que ya estás bien delgado, tienes menos lectina el cuerpo porque los adipositos están más pequeños. Y se te hace más difícil seguir perdiendo peso. Entonces, según vas perdiendo el peso, los niveles de lectina van bajando, que hablamos. Y eso le indica al cerebro que estás perdiendo energía. Al cerebro no le gusta perder energía, porque así es que te mantienes vivo. Eso es evolutivo. Por eso el cerebro percibe siempre la comida rica en calorías. Que tenga muchas calorías y energía. Porque antes, repito, teníamos que salir a cazar y recolectar comida y durábamos hasta días sin comer. Entonces, el cerebro evolucionó y se diseñó para que le atraiga y sentir mucho apetito y deseo hacia alimentos que tengan mucha carga calórica. Como los alimentos hiperpalatables, que ese es el término correcto de la comida chatarra, como le dicen. Que es muy alta en calorías. El cuerpo responde preservando su energía y se mete en modo reserva. Empiezas a gastar menos. Te vuelves más eficiente con la energía. Y eficiencia suena muy bonito en muchas cosas. Por ejemplo, un vehículo. Tú quieres un vehículo eficiente con el gasto de combustible, ¿verdad que sí? Claro. Que se mueva mucho y gaste poco. Pero en ti eso no te conviene. Volverte eficiente con la energía en ti, metabólicamente, no te conviene. Porque significa que vas a gastar menos energía haciendo lo mismo de todos los días o menos. Por tanto, vas a engordar más fácil comiendo menos. Entonces, por eso es que viene el efecto rebote. Porque el cuerpo quiere recuperar su normalidad, el peso que tenías. Y empieza a elevar la producción de lectina otra vez. Es decir, que prácticamente cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de dieta, que ya pues existen ciertas restricciones calóricas, es como que el estómago o los adipositos les envía un mensaje al cerebro diciéndole, mira, estoy en modo que me voy a morir. Porque al cerebro no le gusta perder energía. Entonces, por ende, entran los ataques de ansiedad. Y todo esto que a su misma vez se puede regular dentro de esos tips que comentabas anteriormente sobre el masticar lento o contar tus calorías. Así es. Ahí cuando entra la ansiedad ya hay un factor emocional muchas veces. Tú tienes que buscar maneras de distraerte, buscar un hobby nuevo, aprender a hacer algo nuevo, buscar otra cosa que no sea llenar ese vacío emocional con alimentos. Muchas personas lo logran por sí solos, otras necesitan apoyo profesional de un psicólogo. Y tenemos que dejar el estigma de que ir a un psicólogo es estar loco para nada. El cerebro y la mente también se enferman y es el especialista de la mente. Te dan ataques de ansiedad y te dan atracones por llenar ese vacío emocional con comida. No sientes que no puedes controlarlo por ti solo. Ve al psicólogo, ve al experto de la conducta mental. Que en la parte 2 de este programa tendremos que invitar a uno para que aborde esa parte emocional. ¿Verdad que sí? Es muy interesante. Claro. Entonces, ¿qué sucede, Gaterina? Estamos ahí en esa fase de que estás eficiente en una energía, estás gastando poco, te sube la ansiedad, como tú dices, te sube el deseo de comer, la agrelina se dispara, la hormona del hambre, el péctido yeye reduce, la hormona que le dice al cerebro que casi no comas, y para colmo tu gasto de oxígeno se reducen los tejidos. También la liberación de la hormona T3 en la tiroides, que le indica al cuerpo cuántas calorías gastar. Y te sube la hormona T3 inversa, que atrapa la hormona T3 normal, para que no le indique al cuerpo que gaste esa energía. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver con que mis tejidos usen menos oxígeno? Bueno, que así es que perdemos grasa. Por eso se llama oxidar grasas, oxígeno, oxidación. No se llama quemar grasas, sino oxidar. Si tus órganos, para preservar la energía, están consumiendo menos oxígeno, significa que va a oxidar menos grasa. Resultado al final de todo este círculo vicioso, el famoso efecto rebote. Recuperas el peso perdido, que tu cuerpo lo ve como su normalidad, y te agrega unas cuantas libras de más, por si acaso, para la próxima época de crisis, tener con qué resolver. O sea, que el cerebro lo que hace es que te ayuda más a reservar energía por este mismo miedo que existe internamente sobre el que no quiere perder calorías. Y eso también, pues, afecta. Y en este caso, ¿cómo convierte un cerebro magro la resistencia a la lectina dentro de todo este proceso del que hablabas? Sí, esa es buena pregunta. Fíjate que el cerebro magro se le llama al cerebro que tiene su homeostasis energética normal, que la señal le llega a la lipotálamo, no hay ningún problema. El cerebro obeso se le llama, aunque no te veas físicamente obeso, cuando se rompe ese círculo y la señal de la lectina no llega al cerebro. ¿Por qué sucede? Por una inflamación en el hipotálamo. Que se encuentra aquí en el cerebro. Está en el cerebro. Específicamente en los astrocitos del cerebro y las microglías. Podemos pasar a la imagen de los estudios para que el público las vea. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pongan la imagen allí. Que los astrocitos son células fagocíticas y una célula fagocítica se come a sí misma. Entonces, cuando se elevan demasiado, que empiezan a atacar tu propio cerebro, se inflama. Bien, la imagen necesitamos. La imagen del hipotálamo, la número uno. Entonces, por otro lado están las microglías. Mira, esos son los astrocitos. ¿Qué estamos viendo ahí? A la izquierda, en el círculo encerrado, está el cerebro en el hipotálamo no inflamado. Está normal. Bien. Estas son las microglías que te decía. Las microglías responden, son como protectoras en el cerebro. Y cuando recibe un daño en el tejido, ellas responden intentando protegerlo y repararlo. Cuando tú pones a la persona en siete días apenas de una dieta muy alta en grasas, pasándose de calorías, mira cómo se inflama. Mira cómo se ve más grande y destaca más en verde las microglías. Bien, vamos a la imagen del hipotálamo número dos. Vamos a ver la número dos. Ahora mira en rojo las otras células, los astrocitos. Entonces, aquí tenemos los dos, las microglías y los astrocitos respondiendo de manera exagerada. A la izquierda, el cerebro normal no está inflamado. A la derecha, siete días después de una dieta alta en calorías, pasándote de calorías, cómo se inflama. Cuando caes en ese estado, vamos a pasar a la imagen del hipotálamo número tres, ya la lectina no logra entrar. Aquí tenemos una resonancia magnética y se puede percibir la diferencia del cerebro normal y el cerebro cuando ya está en esa zona con la inflamación. Es sutil, pero se nota ahí. Entonces la gente dirá, pero yo no siento ningún dolor, a mí no me duele. Bueno, en esa zona no hay sensores de dolor. Tú no sientes dolor, pero ahí es que está el problema. Entonces, cuando tú le dices a una persona obesa, tú estás así porque no te cuidas, porque no tienes amor propio, porque no tienes disciplina, etc. Y empiezas a juzgarlo, no necesariamente. Claro. Está así porque su bioquímica interna está rota. Hay un desbalance bioquímico y necesita ayuda para volver a equilibrar y desinflamar ese hipotálamo en el cerebro. ¿Y cómo una persona se puede dar cuenta de esto? ¿Cómo lo puede detectar? Bueno, si estás obeso, lo tienes. Si notas que no puedes controlar tu deseo de tragar alimentos, aunque no estés obeso, que comes sin parar y te das atracones y te pasas, lo tienes. Si, por ejemplo, cada vez que tienes un problema emocional, te das un atracón de comida, te desbocas por ahí, es probable que lo tengas, no necesariamente. Si, por ejemplo, vas al laboratorio y te haces análisis, por ejemplo, de insulina basal, que es la insulina que se produce en ayunas constantemente en el páncreas, la glicemia, la IGF-1, la curva de tolerancia a la insulina, todas estas pruebas bioquímicas, si te salen en desbalance, ya tiene la resistencia a la lectina, porque recordemos que ese desbalance con la insulina inicia con problemas con la lectina. La lectina influye y controla todo. Vamos a pasar a la imagen para que vean todo lo que controla la lectina, todo lo que tiene que ver directa o indirectamente. Bien, entonces, mira aquí, Caterina, la lectina tiene que ver con la liberación de las hormonas de la tiroides. Las hormonas de la tiroides, a la su vez, no solamente influyen en tu estado de ánimo, incluso en qué tan bien se te van a ver las uñas, el pelo y demás. Wow, imagínate. Sino que indican qué cantidad de calorías tú vas a gastar o no. También influyen directamente en la presión sanguínea. O sea, que problemas con la lectina te pueden dar hipertensión arterial. Influye directamente en la activación del sistema inmunitario, directamente. Problemas con la lectina te puede traer problemas con el sistema inmunitario. Regula el metabolismo que venimos hablando, el control del apetito y de la energía en el cerebro. También regula el ciclo menstrual en la mujer. Si tienes problemas con el ciclo menstrual, irregular o amenorrea, es posible que tengas problemas con la lectina, que tengas esa resistencia, esa inflamación en el cerebro. También disminuye la secreción de la insulina en el páncreas. Por eso empiezas a tener problemas con el metabolismo de la glucosa, resistencia a la insulina y puedes quedar diabético o diabética. Bien, aumenta la frecuencia cardíaca o no, depende. Y también regula la masa ósea, la masa de tus huesos. O sea, que el problema con la insulina te puede llevar también a descalcificación, perdón, con la lectina a descalcificación. O sea, que es una hormona sumamente importante de la cual casi nunca se habla. Siempre estamos enfocados en la insulina, eso es un error. Tenemos que enfocarnos, podemos hacer la analogía con un vehículo. Por ejemplo, si te enfocas en la insulina, te estás enfocando básicamente en una rueda, en vez de enfocarte en el motor, que es el cerebro, y el resto del vehículo, que es la lectina. Sí, tener problemas con la lectina te va a llevar a problemas con la insulina. Pero, ¿qué es lo que tienes que resolver primero? El problema con la lectina, no quedarte viendo la insulina. Claro, porque dentro de esto quizás tú estés haciendo alguna dieta o estás llevando algún tipo de plan alimenticio que crees que es para ti y resulta ser que no te funciona. O, por ejemplo, en el caso de las mujeres que nos vemos afectadas muchas veces por la ansiedad, ya que hormonalmente es así, hacemos alguna dieta y de repente nos desesperamos y creemos que es parte de nosotras, que es que nosotras no podemos controlar eso, o metemos al ciclo menstrual, y realmente puede pasar de que tenemos algún tipo de resistencia a la lectina y no lo sabemos. Así es, y eso es importante tenerlo presente y saber cómo controlarlo y resolverlo. Otra cosa también que te lleva a un problema, la dopamina en el cerebro. La dopamina se segrega y te pide que comas las cosas que te gustan, que son agradables. Es la hormona de la felicidad. Exacto. Por ejemplo, cuando tú ves esos alimentos, esos antojos, esos dulces, esa comida hiperpalatable, te da un subión de dopamina. Pero mira el truco aquí, cuando tú ingieres ese alimento, la dopamina cae inmediatamente, el subión es momentáneo. ¿Qué pasa? Al cerebro le encanta ese subión de dopamina, pero es muy rápido. Cuando tú comes comida hiperpalatable, no perdura. Ahora, ¿qué te ocurre entonces? Que tú quieres esa sensación otra vez de manera inconsciente y no lo sabes. Que tragas más dulce porque quieres ese pico de dopamina otra vez. Podemos hacer una analogía con las redes sociales. Cada vez que alguien te da me gusta y tú subes una foto, etcétera, una historia y te prestan atención y muchas vistas y views, etcétera, tu cerebro libera una carga ligera, muy pequeñita de dopamina. ¿Qué pasa? Que tú quedas buscando más. Por eso te haces adicta, adicto a las redes sociales. Pierdes un tiempo precioso y ni cuenta te das buscando esa dopamina. Pero eso es a nivel subconsciente, tú no lo sabes. Es el cerebro que lo quiere. Sin embargo, cuando tú ingieres un alimento de alta densidad nutricional, que tenga muchos nutrientes y menos energía, menos contenido calórico, la dopamina se te eleva también y dura más tiempo elevada, lo cual te calma esa ansiedad y deseo de comer. Por eso es que tú ves que hay una conexión emocional con la dopamina. Cuando estás triste, la dopamina se te va al piso y tú buscas sentirte mejor, sobre todo las mujeres, como tú dices, tragando mucho para que la dopamina te suba. Es decir, que en términos, esto es bastante delicado con el tema de la dopamina, porque entonces, ¿qué pasa cuando existen efectos de alcohol o incluso drogas? Sí, ya hay un descontrol, es una elevación brutal de dopamina, brutal, descomunal, que no puede lograr ningún alimento, ninguna sensación convencional. Entonces, como el drogadicto, el adicto se acostumbra a estar aquí, tener la dopamina aquí, y todo lo que hace en su vida diaria le eleva solamente la dopamina aquí. Por ejemplo, el ejercicio físico también eleva mucho la dopamina, pero todo se queda por debajo de la droga que consume. Entonces, ya ahí se crea un vacío. Exacto, él no siente nada con esta dopamina aquí. Él quiere la dopamina ahí arriba otra vez. Entonces, por eso vuelve y se droga. Y como no lo obtiene, quizás se crea el vacío, y entonces no termina de llenar ese vacío, y dentro de ese vacío se crea nuevamente lo que hablábamos, la resistencia a la leptina. Exacto, y no solamente eso, Caterina, que el cerebro se va adaptando a la dosis de esa droga, y ya la dopamina que llegaba aquí no llega aquí, llega aquí. Entonces, ¿cómo responde el adicto? Elevando la dosis. Empieza a tomar más si es adicto al alcohol, o empieza a consumir más cocaína, o cualquier droga que sea la cual le produce la adicción. El juego también. Oh, ok. El juego es un vicio brutal. Y es una descarga de dopamina que tiene el jugador, y que luego va dejando de sentir. Fíjate que él gana dinero, y vuelve y lo juega. O sea, el asunto no es para ganar dinero, es para a nivel subconsciente que él no lo sabe, tener esa descarga de dopamina. Bueno, vamos a abordar, ya cerrando un poco lo que es este tema de la lectina, vamos a abordar a lo que es la molécula del día. Sí, rapidito. Es una molécula para ayudarnos precisamente con los problemas de lectina, que es la melatonina. La melatonina se conoce como la hormona del sueño, y la gente no sabe que ayuda a reducir la resistencia a la lectina, eso es muy importante. Ah, wow. Tú te puedes tomar 10 miligramos al día antes de dormir, y te va a ayudar con todo ese cuadro, y por tanto te va a ayudar a perder peso de manera indirecta, y a que todo vuelva a funcionar normal. Y es una hormona totalmente libre de efectos adversos. Hay personas que tienen miedo a tomar este suplemento, que es la melatonina, por volverse adictos. Ellos creen que se van a volver adictos, y que van a necesitar esa pastilla para poder dormir. ¿Eso es cierto? No, la melatonina no provoca, a diferencia de un fármaco para dormir, no es el caso de la melatonina, no te produce costumbre ni adicción. No tienes ese peligro. Es un suplemento que pudiéramos tomar, aunque sea de pocas dosis, antes de irnos a nuestra hora de sueño, y también nos ayuda con la ventaja que es la leptina, y regular el mismo. Tal cual. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido un placer atenderlos aquí, y bueno, vamos a recordarles nuestras redes sociales. Arroba J. Rosselloblanco. Arroba Kate Espebal, y volveremos pues el día de mañana con un nuevo tema, que también estará muy interesante. Así que no se lo pierdan. Aquí en Ciencia Mente. Hasta luego.